Música Nos encontramos con Mini Rey Misterio Te vemos aquí por primera vez en la Arena La Esperanza ¿Cómo te sientes? Bueno que tal, buenas noches a todos los aficionados A la bendita Lucha Libre Yo creo que estoy muy contento de llegar por primera vez Aquí a esta gran arena, Arena La Esperanza Donde de verdad se oye un buen ambiente Aparte pues hay muchos niños Que es a lo que vengo, a delitar a chicos y grandes Pero el día de hoy no es la excepción, vamos a ganar esta lucha Oye hemos visto que la Arena La Esperanza Ha tenido carteles muy buenos Y sobre todo ha traído grandes sorpresas Como en este caso Tu Mini Rey Misterio Claro que si es para mi un gusto, un privilegio de verdad Venir a esta gran arena, ya que mi amigo Y hermano, promoción de Cepillín Se tomó la molestia de verdad De traer a un servidor, como lo saben Atrás de mi hay una carrera extensa Como un luchador que rebasó fronteras Como lo es octagoncito Así que la gente no se deje engañar El único amito de los ocho ángulos Mini Rey Misterio soy yo ¿Y cómo te sientes al respecto unos minutos Antes de subir al cuadrilátero Enfrentarte con los demás minis? Mira, el día de hoy No hago la excepción No son minis Hay un mini, un pentagoncito por aquí Hay un este Jack, Jack no sé qué por ahí Y no sé, no sé su nombre Y voy a contar un señorón de los cuadriláteros Que es el señor Pepe Aguayo De verdad sé reconocer la gran trayectoria Que tiene ese señor Un familiar de los Aguayo Donde de verdad es un gusto, un privilegio De verdad subir yo para Yo, yo En esta lucha para el señor Agradecemos tus palabras ¿Dónde te podremos ver en alguna otra parte? Sí, 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 sígan, sígan Sigan mis redes sociales Estoy como ReyMini Estoy en mi página como Mini Rey Misterio Tengo una página como Octagoncito de la mitad de los ocho ángulos Estoy en Como ReyMini Te digo en Facebook Y estoy como En Instagram Estoy también como ReyMini Y en esas tres En las dos páginas Y en Facebook como ReyMini ¿Algún otro Algún último comentario? Claro que sí Mira Yo creo que se le sigan dando las oportunidades A los nuevos talentos Como arenas Como la de hoy Aquí de Arena de la Esperanza Donde se está preocupando Por los nuevos talentos Es bastante importante De verdad Pero recuerden jóvenes Capacítense con una Gente preparada Que de verdad les enseñe Los verdaderos conocimientos De la lucha libre Agradecemos Agradecemos tus palabras Y sé bienvenido una vez más Aquí a Guadalajara Jalisco Para el servidor Estar aquí En esta bonita arena Saludos a todos los fans Música 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 Música